Rocío, todo esto lo vimos el año pasado, ¿vale? Simplificar. Para que lo viste poquito a poco. Pero antes de simplificar, tuviste otra cosa, que era sacar fracciones equivalentes. Andrea, ¿cuándo eran dos fracciones equivalentes? Cuando se multiplicaba o dividía por el número de numeradores y el dominador. Denominador, el dominador soy yo. Para detectar si dos fracciones son equivalentes, ¿qué hago? Lo multiplico. Y si sale igual, pues son... ¿Cómo, cómo, cómo? Lo multiplico. ¿Cómo? Encruzado. Y si sale igual, ¿son equivalentes? ¿Te suena, Rocío? En el sur lo van a acabar todo, como si era algo así. ¿Eh? Ya está. Tú veras como si... A las seis, sí, ahora no. Bueno, ahora no hay nada, ¿eh? ¿Qué más? ¿Andrea? No te lo digo yo. Simplificar, fracciones equivalentes... ¿Habéis dado lo de la X o no? ¿Qué número va aquí? ¿O cómo saco este número? Eh... Creo que era... Multiplicando. 35 multiplicando. Y después multiplicando. Ah, ese también va a ser. ¿Así lo haces tú? No sé, creo. Creo que era tu mismo. Yo es que hacía esto. Multiplicaba este por este y lo divido entre el que me quede. Pero es lo mismo que tú has hecho. ¿Cómo te gusta más a ti? No. Ah, vale. Entonces así. Ya está. Yo no dissona. Si lo hacéis así, lo hacéis así. O sea que primero divide... Y lo que te da, lo multiplica, ¿no? O sea, sería 15 entre 5 por 2. 6. Y si pongo esto... ¿Igual? No sé. ¿Igual? ¿Sí? ¿Se hacéis entre 2 por 5? Claro. Este número tiene que ser 15. Estoy poniendo la misma que antes. Si esto es 6, por apuesto 6, no apuesto esto. Si pongo esto... Entonces sería 15 entre 5 por 6. Ajá. ¿Uy? No. No. Es que ese método a mí no me gusta. No me gusta. No me vale. Porque aquí ya... 15 entre 5 es 3 por 6. 18 es 18, no es. Claramente. Tiene que ser 2. Ahora, ¿qué hago? Pousa mi método que es mejor, hombre. Los que están aquí en cruz lo multiplican. 15 por 2 entre 5. 6. Aquí sería 5 por 6 entre 2. 15. Y aquí sería... 6 por 5 entre 15. 2. Mi método... Mola. Mientras que el otro... A veces no funciona. A veces sí, a veces no. A veces te fastidia la vida. Uy, que hoy me falta. Y ahí, ¿qué haría para sacar la X? 2 por 5 entre 6. 7. 8. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 18. 18. Gracias por ver el video.